Música ¿Por qué la gente es bien culera? O sea, tú, yo, él, todos valemos verga Hagas lo que hagas, nunca va a estar contenta Ahí les va Música Si eres diablo, no eres santo Si eres feo, no eres guapo Si estás arriba te traga la envidia Y si andas abajo es porque no hay trabajo Vales verga, pinche gente culera Nunca va a estar contenta Si eres malo, no eres bueno Si la quemas, te da sueño Y si tienes lavadita, siempre andas arriba Vales muchacho, trafica Y porque vales verga Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Música Si estás vivo, no estás muerto Si te mueres, por pendejo Si andas en carro del año, seguro es prestado Lo debes al banco Y porque vales verga Y porque vales verga Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Y como la ve compa Marruiz Pinche gente culera viejo Y si mi compa Martín Castillo No valen verga viejo Algo leve Si eres gordo, baja kilos Si estás flaco, no has comido Si eres malandro, la ley está chingando Y si eres la ley, de todos modos No vales verga Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Nunca va a estar contenta Estás bien buena Pues se opera Vistes caro Se lo he comprado Si andas tranquila en tu casa Eres muy aburrida Y si sales al antro También vales verga Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Traes tatuaje Eres cholo Traes dinero Eres mafioso Te portas bien Eres mandilón Y si andas de puto Eres un cabrón Vale verga Uh 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 Pinche gente culera Uh 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 Nunca va a estar contenta Y este es el cuento de nunca acabar A nadie le vas a dar el gusto Así es de que Sé tu mismo Booyah Gracias por ver el video.